Esta es una pequeña parte de las plantas que tengo aquí afuera en el casi otoño ya, mes 9, 21 del 2020. Aquí tenemos una planta de palma de Madagascar. Esta es una palma de Madagascar, tengo dos de estas y esta es una planta de limón verde. Este es un árbol de gran feno. Tengo allí como cuatro de estos. Esta es una planta más grande de Madagascar. Una palma de Madagascar. Aquí tiene su... como está creciendo de más hojas. Este es un árbol de granada. Granada. Aquí lo vemos. A ver, aquí voy para abajo. Este es un árbol de granada. Está bastante grandecita. Aquí tengo el otro granjero. Ok, y aquí este es el más grande que tengo, el granjero. Este es el tamaño. Este lo tengo en un... Una maceta un poco más amplia, por eso está un poco más grande. Y... Aquí tengo otro de limón verde. Y dos tulitas ahí de aguacate. Este es un arbolito de almendras. Un granjero. Este granjero. A ver, aquí está. Qué hermosos granjenos. Y este es un rosal. Se está botoneando. Ahorita casi lleno. Una semana más y es octubre. Todavía está. Viene un armoso con sus botones. ¿Sí? Sí. A ver, sí. Aquí tengo... Mi... planta de maracuyá o pasión fruta. Este tiene varias frutas ya. Aquí vemos. Esta que es la más grande. Ah. 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 Ah.